Supe que te trata muy mal Que no es el hombre aquel que tú soñabas Que estás en casa, encerrada y muy triste Y estás dolida porque él ya no te ama Y me dolió saber lo que te pasa Porque a pesar de todo yo te amo No tuve a nadie que a ti te reemplazara Porque tu amor para mí es lo más sagrado Quisiera como los cuentos de hadas en caballo blanco Llegar y salvarte Quisiera que fuera un cruel tirano Y yo con mi espada llegar y matarle Que fueras mi princesa para rescatarte Que fuera un cuento de hadas Y tu amor y canarme Y me dolió saber lo que te pasa Porque a pesar de todo yo te amo No tuve a nadie que a ti te reemplazara Porque tu amor para mí es lo más sagrado Quisiera como los cuentos de hadas en caballo blanco Llegar y salvarte Quisiera que fuera un cruel tirano Y yo con mi espada llegar y matarle Que fueras mi princesa para rescatarte Que fuera un cuento de hadas Y tu amor y tu amor ganarme Quisiera como los cuentos de hadas en caballo blanco Llegar y salvarte Quisiera que fuera un cruel tirano Y yo con mi espada llegar y matarle Que fueras mi princesa para rescatarte Que fuera un cuento de hadas Y tu amor ganarme